Lo que más me gustó de ser Andrés en el Hotel de los Secretos fue el poder personificar la historia de un chico que era tan noble y que tenía además tantos matices porque le pasan tantas cosas que su personalidad se va cargando de todas esas cosas malas y entonces él termina siendo un poco más duro al final y eso me gustaba porque yo como actor para mí era muchísimo más reto hacer eso que ser el galán de la serie yo de hecho por eso nunca había hecho ni telenovelas ni nada y espero no hacer telenovelas porque no me gustan yo quisiera hacer, si hago cosas de televisión más como esto que es una serie y hacer personajes así, personajes que sean mucho más interesantes por trabajar además realmente la historia giraba toda alrededor de él y eso también para mí pues era un reto el poder sostener una historia así con un personaje con estas características que era tan bueno, tan noble, tan amable tan tonto a veces incluso pero el poder hacerlo también de verdad que no fuera un ingenuo de caricatura sino que fuera un ingenuo con una persona normal y entonces yo me acordaba mucho de mí cuando recién llegué a la Ciudad de México a vivir viniendo de la provincia cuando tenía yo 17 años y que era súper ingenuo como Andrés entonces me encantó el haber podido hacer Andrés poniéndole al Carlos que fui cuando tenía 17 años y que tenía toda esa ingenuidad y que venía llegando de mi pueblo y que también no dejaba de sonreír nunca y que de repente entonces te empiezan a hacer tantas cosas y te pasan tantas cosas que entonces de repente entiendes la vida real como es entonces eso me gustó ¡Gracias!